Siguen todos en línea. Finalmente es hora de salida. Bandera en alto y de inmediato. Abren las compuertas y están en carrera. Ahora el Princesa al adelante. Los primeros 125 metros. Despega cuerpo y medio. Hierba Bruja al segundo a tres. King of the Cross al tercero a uno y medio. En el cuarto lucha en Perse and Soldier. Y a la parte de afuera, New Harmony. En la primera curva, Ones Princesa despega con dos cuerpos. Hierba Bruja al segundo a cuatro. King of the Cross tercero a dos. En el cuarto, Perse and Soldier. En el quinto a uno y medio. Es de New Harmony. Más atrás corre dos tibbles. Luego a No The Society. En último lugar es de reportero. Entran ya en la recta lejana. Y Ones Princesa sigue dominando por dos cuerpos. Hierba Bruja al segundo lugar a cinco. King of the Cross tercero a uno y medio. Perse and Soldier en el cuarto. A dos y medio en el quinto están luchando. Dos tibbles y New Harmony. Luego a uno y medio está No The Society. En último a dos lo tiene reportero. Ones Princesa sigue dominando cuando se acercan a los 600 finales. Despega con cuatro cuerpos. Hierba Bruja al segundo. A uno y medio. King of the Cross tercero a dos en el cuarto. Perse and Soldier a dos. En el quinto adelanta a No The Society. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Y Ones Princesa domina por tres cuerpos. Así están entrando en la recta final. Ones Princesa tres cuerpos al frente. Para el segundo. Está Hierba Bruja al tercero. Lo lucha en Perse and Soldier. Y King of the Cross. Aquí en los 125 finales. Ones Princesa cuerpo y medio al frente. Hierba Bruja para el segundo. Ando en pelea con King of the Cross. Ones Princesa lo está resistiendo todo. Ones Princesa ganó por un y cuarto. Para el segundo. Hay fotografía. Pero creo que Hierba Bruja dominó a King of the Cross. El cuarto es de Perse and Soldier. En el quinto. Para reportero. El resto atrás. Con New Harmony en la última posición. El cuarto es de Perse ando en la última posición. El cuarto es de Perse ando en la última posición. El cuarto es de Perse ando en la última posición. El cuarto es de Perse ando en la última posición. Gracias por ver el video.